¿Qué onda muchachos? El día de hoy me encuentro aquí con señor Lillian. ¿Cómo estás señor Lillian? Calidad. Así es. Bueno, el día de hoy venimos acá con doña Mila, ya que la mamá había seguido un poco mal, ¿verdad? Y una persona de un gran corazón que la verdad siempre ha estado apoyando a doña Mila, me mandó esta ayuda, ¿verdad? Es un suscriptor anónimo. Entonces vamos a ir a entregarle esta ayuda, ¿verdad? Vamos a entregar. Acompáñenme. Con permiso. Permesa. Bueno, nosotros queremos comentarles que doña Mila aquí alquila, vamos a echar. Y tengo entendido. Buenos días. Tengo entendido que le subieron el alquiler y yo creo que no está. Sí. ¿No está doña Mila? Sí, doña Mila que le dio el cliente. Está cambiando. Ah, se está cambiando. Bueno, gracias. ¿Qué está poniendo Linda? Que aquí sí tenemos el agüita para el caldo. Para el calderón. Para el café. Ah, para el café. Más seguro, porque para el caldo ahí. Nosotros te pueden ir. Ya tú también. A veces, a veces. ¿Cómo está usted? Pues bien, gracias a Dios. Aquí. Ahí la extraña. ¿La extraña? Dios. Pues aquí, miren, con doña Mila, fíjense que ella... 600 quetzales para de alquiler acá. Señora Mila, pero usted siempre... Bueno, usted siempre ha venido a ayudar aquí a doña Mila, ¿verdad? Pero usted nos ha comentado que a ella a veces le cuesta expresarse un poco, ¿verdad? Sí, es cierto. Yo digo que tal vez se han dado cuenta ustedes de que doña Mila es una persona muy tímida. Ella es muy apenada. Ella le da pena hablar. Misal, me da pena hablar. Señor, le digo, hable, exprese lo que pasa. Porque aquí hay ocasiones de que, pues, no alcanza para pagarle el alquiler. Y aquí son 600 quetzales que paga ella. Y como han visto ustedes tal vez en algunos videos anteriores de que solo el hijo, no el sobrino, perdón. El sobrino es el que aporta aquí. Y doña Trinis que recibe de la tercera edad. Yo creo que son como 400 quetzales al mes. Imagínense ustedes. 600. Y todavía tienen que comprar medicamentos. Sí, doña Trinis se ha puesto malita. El otro, ya van dos veces que me la han llevado conmigo. Y así, cargadita, me la han entrado porque no ha podido caminar con dolor. Y como ya están ancianitos, a ellos les duele, la verdad. Todo, ahí sí que todo les duele. Se ha puesto malita. Y no la han llevado con médico porque esto es lo que impide a mucha. Pero ella sí tiene bastante necesidad. Pero ella no expresa. Yo se lo he dicho a ella que exprese sus necesidades. Pero ella es muy tímida. Sí, pues, y bueno, la verdad es que con señor Lilian, ella sí se expresa más. Porque ellos ya tienen un cierto nivel de confianza. Nosotros venimos aquí, verdad, mucha, porque también la señora ha estado bien mala. Y la verdad no ha recibido la suficiente ayuda para poder ver qué se hace con ella, verdad, mucha. Incluso solo señor Lili, creo que es la que la ha apoyado con cremas. Ajá, pero recordemos que cuesta, verdad, mucha. Entonces, vamos a ir a ver cómo está y a ver si consigue un padrino ahí, verdad, porque nosotros hemos tratado. Pero como dice usted, a ella le cuesta expresarse, es algo tímido. Pero es una señora que sí necesita, ¿verdad? Ya. Vamos. Con permiso. Con penetrar, dijo. ¿Se puede penetrar? Buenas días. Gracias, tío. Buenas días. ¿Cómo está, mamita? ¿Cómo está, mamita? ¿Cómo está, mamita? ¿Aquí? ¿Bien? No, no tan bien, verdad, porque mi mamá ha estado bien mala y hemos estado tratando de ver qué se hace con ella. Hoy pues se me hace un poquito aliviar, pero días está así, días que se pone grave y hay que sacar la emergencia. Y yo con mi pie también que nada puedo hacer y como no hay ayuda de ningún lado, va, solo la tercera edad de ella y con eso la vamos pasando y con ayuda de un jovencito que nos ayuda a apagar la casa, un poquito que nos da para la casa. Pero otro poquito tenemos que ver cómo lo resolvemos. ¿Y usted ha llevado a Mañatrín esa doctora ahorita o no? Ahorita no se le ha llevado, pero sí se le piensa llevar. Pero sí la llevaron con el señor Lillian, ¿verdad? Sí. Con ella la llevamos. De emergencia. Ya. De emergencia la sacamos para allá. Porque estaba muy mala. Sí, madre, gracias. Se había pasado mala toda la santa noche. Entonces temprano expusimos sacarla. Ya dos veces que la sacamos así de emergencia, pues. Y gracias a nuestro Dios que siempre... ¿Y cómo le hacen para sacarla? Si usted con su pie y casi no puede caminar, ¿cómo le hacen? Dos jovencitos y el jovencito de aquí que ayuda para sacarla. ¿Ayuda? Ayuda. ¿En tu top se la lleva? En un mototaxi la llevamos y hoy la regresamos también. Y yo le miro algo infectado a su pie, ¿verdad? Sí, ahora está enfermo en mi pie. Sí, yo eso también quería comentarles. Fíjese que ella, la crema que se le está aplicando, ya no hay, se terminó. Y entonces, prácticamente para lo de su pie no está comprando usted nada. No, ahorita no, porque no hemos conseguido el dinero para comprar. No, ahorita no hay crema de lo que tenemos ahí, pues. Se queda el pito con la seña, que es la que ya me puso. La realidad, hay cremas, pues, pero no cae conmigo. Ok. Vamos a hablar con doña Trinis. ¿Cómo está, doña Trinis? ¿Cómo está, mamita? Bien, mire. ¿Se recuerda de mí? Sí. ¿Quién soy yo? La seña. La seña. Ese es el canche, el que le dio a comer uvas el otro día. ¿Ah, sí? Sí, cuando le traje un pastel también, no se recuerda. ¿Se recuerda de las uvas, no? Sí. Le trae sus flores también, pero a ver, ¿qué les hizo? ¿La sombró o la dejó ahí? Así es la canche. ¿Cómo se siente, mamita? Ahorita, pues, así es muy bien. Sí, sí. Le he atacado un dolorón aquí en mi espalda. ¿En mi espalda? Sí, se me sube. Me sube aquí, ve. Mi espalda, ve. ¿Y no se está aplicando nada ahí? No. No. Yo solo lazo con un poquito de balsámico, así cuando ahí se duele. Le froto balsámico. Eso es todo lo que se puede hacer, ¿verdad? ¿Y ya está comiéndolo? ¿Se siente ahí? Pues, gracias a Dios, ahorita sí comí un poquito. Es que los días no quería recibir ahora ya. Ya comí. Bendito sea Dios, ya comí un poco, tomé su atolito y todo. Lo que Dios me socorre a mí, pues, le voy dando, ¿verdad? Porque no le puedo decir que le voy a dar grandes cosas, pero sí. Sí, con él. Sí le voy consiguiendo, le voy dando. Sí, con él. Bueno, doña Anila, yo quiero comentarles que el día de hoy vengo gracias a una persona que la quiere mucho y que le manda estos 200 quetzales. Ah, muchas gracias. Le manda estos 200 quetzales para que usted pueda ayudarse. Para que usted pueda ayudarse y pueda comprarle algo a su mamá, ¿verdad? O ya sea que usted también lo guarde para comprar otra su crema. Yo no sé si va a haber una persona ahí de buen corazón que le ajuste para su crema, ¿verdad? Pero sabemos que no solo eso necesita ella, ¿verdad? Porque también su comidita y la medicina de la mamá, que también está algo malita, ¿verdad? Yo no sé si usted quisiera decirle algo ahí a la persona que le mandó esto y a la que las están viendo. Por si usted quiere expresarles, quiere pedirles algo. ¿Qué sería lo que usted les pediría también, verdad? Yo, pues, quiero suplicarme a las personas que me estén viendo este video que, en primer lugar, muchas gracias a la persona que dio estos 200 quetzales y porque esto va a servir de mucho. Esto es una gran ayuda, pues, para nosotros. Y suplicarle a las personas de buen corazón que tengan, pues, que ellos deseen ayudarme. Yo no les estoy exigiendo, pero sí les estoy suplicando que tengan misericordia, pues, y que me hagan el favor de ayudarme. Es decir, que yo necesito comprar una crema y ahorita la crema ya subió de precio. Y por si las personas no creyeran, pueden averiguar cuánto cuesta una crema de esas cremas. ¿Cómo se llama la crema, señor? Sufraxal. Sufraxal. Ajá. Entonces, yo quisiera, pues, que sí me hicieran el favor de ayudarme, pues, porque también no solo necesito la crema, sino que también necesito un poquito para poder ajustar para pagar la casa. Nosotros pagamos 600 de casa aquí y a veces no lo ajustamos, pero con poquitos que las personas nos van regalando, vamos ajustando, cuando nos regalan 10 o 15 que salen, nosotros no los gastamos, los juntamos para que a la hora de pagar el mes de casa, ya esté el dinero ahí. Por eso yo quiero suplicar que alguien que desee ayudarnos y que Dios toque sus corazones. ¿Usted no tiene teléfono, doña Niela? ¿Tiene? ¿Se sabe su número? Señorita, no tiene. Ahorita se los digo. ¿Para qué se co... si quieren comunicarse directamente con mi abro? Es el 4156-8763. Muy bien. ¿Señor, ¿le dan algo que quiera agregar ahí? Bueno, lo que acaba de decir doña Niela, lo que he dicho siempre en otros videos, de que si hay alguien que desee colaborar con ella, se los vamos a agradecer bastante, porque doña Niela es una persona que le cuesta expresarse. A mí me tiene mucha confianza y me ha contado muchas cosas, penas a que haya pasado, pero ella aquí frente a cámaras, ella es muy tímida, ella no le... no habla, ella dice que le da pena hablar y decir las cosas, pero si alguien quiere ayudarla, pues de verdad que se lo vamos a agradecer bastante, porque ella no solo necesita pagar el alquiler de su casa, las curaciones, yo no se las cobro, pero la crema, si ella necesita de su crema, su mami se ha enfermado varias veces, me la han llevado allá, ya no tienen para llevarla con un médico, los pasajes que gasta doña Niela diario para ir a curarse, entonces ellos de verdad son personas de la tercera edad que sí necesitan bastante ayuda, pero lamentablemente pues no les ha venido mucha ayuda a ellas, entonces si quieren ayudar a doña Niela, de verdad que se los vamos a agradecer y que Dios los bendiga. Bueno, quiero contarles mucha que el señor Lilia nos ha expresado varios casos, y la verdad es que los casos que nos ha expresado a ella, que nos ha mostrado, sí son de bastante necesidad, verdad mucha, ella nos mostró también el caso de doña Elvia, el caso de doña Mari y otras personas más, entonces ella la conoce más que nosotros, y ella sabe que lo necesita, verdad mucha. Y en cada caso también que nos ha presentado, pues ella siempre nos hemos enterado de que colabora, verdad, en esos mismos casos ella los apoya bastante. A ella no le gusta que se diga mucho, pero nosotros lo vamos a decir, va. Ya lo dije. Se tenía que decir y se dijo. Bueno, entonces muchachos no se les olvide de suscribirse a nuestro canal, darle click ahí a la campanita para que les caiga la notificación, recuerden, el número de WhatsApp es el 41892691, nos vemos en la próxima, buena onda. ¡Dios, mamá! ¡No, madre mía! ¡No, madre mía! ¡Dios, doña Trini! ¡Adiós! ¡Dios, mamá! ¡Dios, mamá! ¡Vaya pues! Se me cuidan mucho. ¡Vaya, mamá! Gracias por ver el video.